Llamas 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 Me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti Eso No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a ese corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Cómo olvidarte si nunca aprendí Y no me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste Cómo lo hago sin ti No me enseñaste No me enseñaste No me enseñaste No me enseñaste Todo se acabó Todo se acabó Todo terminó Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó A vivir sin ti, sin tu amor A vivir sin ti, sin tu amor A vivir sin ti, sin tu calor No me enseñaste No me enseñaste Tú no me enseñaste Tú no me enseñaste